Sabemos que en México el problema con Ecuador tuvo dos aristas fuertes, primero la gente que le apoya a López Obrador y segundo los detractores políticos de él también, que fue una noticia para poderle golpear desde sus enemigos políticos. Sí, definitivamente el tema de Ecuador se intentó manejar para capitalizarlo políticamente tanto por la derecha ecuatoriana como por la derecha mexicana. En este momento particularmente la derecha mexicana está moralmente derrotada. La derecha mexicana en términos electorales cada vez pierde mayor terreno frente al partido del presidente López Obrador y han tratado durante cinco años con la ayuda, con el apoyo de los medios corporativos y también de las redes sociales, de tratar de primero descalificar todo lo que hace el presidente López Obrador, de decir que México está muy mal. Bueno, han llegado a la osadía de decir que es muy malo que el peso mexicano esté fuerte frente al dólar porque entonces las remesas ya no le llegan a la gente como deberían. Es decir, han llegado a la insensatez de decir que lo que antes ellos mismos establecían cuando eran gobierno, la derecha latinoamericana, bueno, la derecha mexicana en particular, ahora ya no son objetivos buenos porque pues como una moneda fuerte le hace daño a la economía mexicana, encarece las exportaciones, como obras como el tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles, Aeropuerto Internacional, también son muy malos porque esas obras grandilocuentes acaban con el medio ambiente y es decir, cualquier pretexto han utilizado para descalificar al presidente López Obrador. Y eso, claro, en un contexto del despertar de la gente, de los mexicanos, que si algo ha hecho muy bien López Obrador es politizar a la gente, politizar a sus votantes, de tal suerte que eso le ha servido para que prácticamente se le resbale y rebote todos los intentos de descalificación que ha hecho la derecha con los medios corporativos. Y esto lo digo porque es muy importante. A diferencia del Ecuador, en donde me parece que todavía la gente le cree más a los medios corporativos, en México dicen algo los medios corporativos y la gente automáticamente los descalifica. Es decir, es como por un lado entra y por otro sale. Y eso ha hecho muy fuerte al presidente López Obrador, de tal suerte que tiene ahora en este momento hasta un 71, 72 por ciento de aprobación de su gestión, a pesar de que pasamos por una pandemia, por la crisis energética derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania y la OTAN, de los procesos inflacionarios en Europa y en Estados Unidos, que derivados de la crisis energética en un contexto de interdependencia compleja, pues finalmente termina impactando todos los rincones del país. Por ejemplo, veamos Argentina, sin las sanciones que tiene Venezuela, ha tenido hasta un 240 por ciento de inflación. México llegó a por lo menos del 6 por ciento, 7 por ciento, pero para la oposición mexicana, para la derecha mexicana, eso era tremendo, era brutal. Y, pero la gente ha sido menos receptiva a creer a los medios corporativos cuando se van en contra de López Obrador. Y eso ha generado que México haya pasado con López Obrador de haber votado por la izquierda, por Morena, en cinco estados de 32 que tiene México, a las elecciones intermedias en 2021, que creció hasta 22 estados a favor de Morena. Y aún así la oposición seguía diciendo que López Obrador se veía cada vez como un presidente más solo, solo y sin el apoyo de las masas que lo llevaron al poder. Cuando López Obrador llegó con el 53 por ciento de los votos y ahora tiene un 72 por ciento de aprobación de su gestión y 22 gobernaturas de 32 posibles cuando antes tenía cero. Entonces, como que las matemáticas no les cuadran o de plano están tan desesperados por decir que López Obrador está solo a pesar de que les ha puesto una paliza brutal y que ahora ellos mismos en este proceso electoral han pedido que uno de los candidatos se baje de la elección, se sume ellos en coalición para que toda la oposición vaya contra la candidata Claudia Sheinbaum del presidente López Obrador. Pero yo decía, para no salirme de la pregunta, en Ecuador son más receptivas las personas de a pie a creerle a los medios corporativos que todo el tiempo les machacan y les repitan una noticia que en México, porque en México López Obrador ha desarrollado bastante bien el tema de la mañanera en donde marca la agenda mediática de la que todo el mundo va a hablar después. Entonces, desafortunadamente en Ecuador lo hizo Correa, pero a la salida de Correa llega Lenín Moreno y se dedica a destruir todo el legado correísta y después llega uno peor, Guillermo Lazo, que bueno, pues ya vimos que ni siquiera pudo terminar su periodo presidencial, pero luego llega uno peor que Guillermo Lazo, que en cinco o seis meses ha atentado contra toda la institucionalidad que se ha ido forjando con el paso de los años en Ecuador, que es Daniel Novoa, y que además, no sé si su petulancia y su soberbia se deba a que es multimillonario o a que es un presidente joven sin experiencia, pero abiertamente comete muchos errores, se expone bastante, creo que su equipo de asesores no le han dicho que en ocasiones es mejor guardar silencio porque hablar demasiado, ahora que hay internet, pues genera que la gente consiga fácilmente el material de sus contradicciones y eso de que Novoa salga a decir que, pues sí, sí violó la inviolabilidad, la inmunidad diplomática de la embajada mexicana, pero que México, eso fue porque México lo hizo primero y que al principio pensaron que él era un blandito, pero que él es el duro de duros en Ecuador y que es muy malo para ser enemigo de la gente, habla pues de su soberbia y de su inmadurez y como el poder político no es eterno, me parece que está dejando bastantes puntos débiles que le pueden costar legalmente bastante, incluso su libertad, cuando deje de ser presidente. Bueno, en ese contexto, Jesús, para toda la audiencia que también ya está conectándose y reconectándose, en Ecuador las audiencias son muy diferentes, tienen un comportamiento muy diferente por las regiones y hay que recordar que la mayoría de los medios de comunicación en Ecuador responden al poder económico, los dueños de los bancos son dueños de las mayores cadenas de información que realmente no son medios de comunicación, sino son cadenas de información entonces, esa es una de las características fundamentales de nuestros medios de comunicación que son grupos de información que tienen medios, que tienen canales televisivos, en su poder radios y alternamente prensa escrita que ahora ha migrado a lo digital, por un lado y por otro lado, obviamente, tratan de persuadir los errores de un gobierno para romantizar esos errores y seguir con el discurso de que la culpa es de un expresidente de que ya no está en el poder más de siete años y hemos pasado por dos gobiernos que siguen manteniendo el discurso que la culpa sigue siendo de Correa cuando lo claro está que los servicios del Estado han retrocedido los servicios del Estado para, obviamente, a estas alturas legitimar que la privatización viene bien para que tengamos un mejor Estado entonces, obviamente la actual fiscal es producto del trujillato Daniel Loboa lo dice en las declaraciones que acabamos de ver gracias a RTU, dice que yo soy muy respetuoso de la justicia y no infiero en la justicia claro, es una justicia que le dejó Lenín Moreno que le dejó María Paula Romo y que de paso la dejó escudando Guillermo Lazo y que no se va a meter con la justicia porque si infiere en la justicia va a inferir en la administración de él eso lo tenemos muy claro y obviamente los medios de comunicación en Ecuador infieren mucho en la votación santificaron una persona que ya no está entre los ecuatorianos y en el mundo que es Fernando Villavicencio que pasó de ser una persona muy confrontativa en medios de comunicación con el supuesto periodismo de investigación a ser un santo para los ecuatorianos y que de hecho tuvimos una entrevista el viernes pasado y que esas investigaciones están siendo omitidas por la actual fiscal entonces hay mucho panorama político en Ecuador que no está claro y que la gente sigue pensando y sigue diciendo y sigue repitiendo lo que la prensa le dice y obviamente hay otro tipo de población que dice a ver, algo pasa y en la consulta les dijo no, no queremos un trabajo por horas a ver, tomen el tema de seguridad pero sigue habiendo crímenes sigue habiendo asalto a mano hermana el día de hoy aquí a dos horas del sur del Ecuador que estamos a tres horas de la frontera con Perú pasó algo atroz en una población en Machala bandas delincuenciales toman playas que son muy tranquilas al sur del Ecuador o sea está invivible no hay seguridad nos quedamos en el relato y encima lo que pasa con las relaciones con México es muy preocupante porque hay que recordar que uno de los temas con México no solo es el tema comercial que sí afecta al Ecuador pero vamos con el tema académico que ha sido uno de los puntales fundamentales para que gran parte de la población vaya a México los convenios académicos ¿qué va a pasar con los estudiantes que están preparando su posgrado allá? ese es el otro panorama también que me gustaría que sí lo hablemos en esta noche sí, pues mira por parte de lo mejor que le pudo pasar a Daniel Novoa es que López Obrador fuera el presidente de México que es un tipo pacifista que trata de no ser confrontacional y que tiene una visión estadista que no es rencoroso porque finalmente la primera reacción del gobierno mexicano cuando viene esta actitud exagerada por parte del gobierno actual del Ecuador de primero en lugar de poner una nota diplomática con Raquel Cerur nuestra embajadora entonces allá en el Ecuador en Quito rápido la declaran persona non grata es decir se van en lugar de irse del A, B, C, D se van directamente desde el A hasta la Z no agotan los mecanismos legales para decir bueno protestamos porque el presidente López Obrador nos mencionó en dos minutos y como somos demasiado intolerantes no toleramos que nadie nos critique ni con el pétalo de una rosa y entonces lejos de empezar con el ABC se notaba la desesperación por tener un tema que fuera detonante para que motivara a la gente y ese falso nacionalismo para decir aunque tus caminos estén llenos de baches aunque tengas cortes de luz aunque te afectamos la vida cotidiana aunque el sistema penitenciario es un desastre aunque la pobreza es cada día más notoria aunque el desempleo cada vez aumenta más te vamos a hacer sentir orgullosos falsamente de que seas ecuatoriano y de que sepas que nuestra soberanía malentendida se respeta y no vamos a permitir que López Obrador ni dos minutos hable de nosotros y nos critique y pum expulsan a la embajadora mexicana que además estaba casada fue esposa de un gran personaje de un gran escritor poeta filósofo ecuatoriano y que ella misma recordaba sus caminares con Bolívar allá en Quito entonces después pues el presidente de México que fue falsamente acusado de utilizar las embajadas para proteger a un criminal como le llaman a Jorge Glass recordar que Jorge Glass haciendo un poco de memoria desde diciembre del 2023 ingresó a la embajada México no le dio de inmediato el estatus de asilado México le dio el estatus de huésped que es muy diferente ¿por qué primero le dio el estatus de huésped? porque primero lo investigó para evitar justamente que el gobierno ecuatoriano fuera a decir falsamente que México utilizaba mal la inviolabilidad de las embajadas México trajo porque México tiene un servicio exterior de prestigio y ha trabajado mucho el desarrollo jurídico a nivel internacional entonces México trajo incluso a Pablo Monroy con Nesa que fue el anterior embajador en Perú y que además y a este señor Celorio Alejandro Celorio que ahora está justamente defendiendo la postura mexicana en la corte internacional de justicia ellos y un equipo de juristas mexicanos han derrotado a empresas estadounidenses que son parte del consorcio que vende armas allá mismo en Estados Unidos en cortes estadounidenses o sea de ese nivel es la experiencia de esta gente en el ámbito jurídico entonces cuidadosamente el gobierno mexicano se los lleva de Estados Unidos se los lleva a digamos a su plana mayor de juristas de la cancillería a ver el caso de Jorge Glass a investigar si Jorge Glass era realmente un perseguido político o un delincuente para evitar ser injerencista en estos tres meses ellos dicen no hemos encontrado evidencia de que este señor sea el demonio corrupto que dicen el gobierno de Novoa y terminan por decirle al gobierno mexicano ¿sabes qué? pues sí podrías darle asilo político porque parece ser que sí hay una persecución política contra el correísmo y particularmente contra este señor que está vulnerable pero como luego Ecuador se apresura a romper relaciones entonces México perdón Ecuador se apresura a declarar persona non grata a la embajadora y otra cosa que hizo Daniel Novoa no nombró embajador no nombró titular de la embajada en México ese es otro dato relevante porque entonces esto hacía que los servicios para ecuatorianos en México fueran deficientes desde que llegó Novoa entonces México le da al asilo político que además Novoa dice es que México violó las convenciones y citan como 10 mil convenciones cuando muy claramente el artículo 4 el artículo 9 y el artículo 10 de la convención de 1954 la convención de Caracas sobre asilo diplomático dice que corresponde al estado asilante la facultad y la potestad de determinar con su propio criterio si es persecución política o si devuelven al solicitante de asilo con el territorio con el país que le está solicitando entonces prácticamente se pasaron por el arco del triunfo del derecho internacional a pesar de que México hizo el ABC ellos se fueron de la A hasta la Z porque les urgía después Novoa mismo lo dijo en una redacción yo hace rato mencionaba que quizás su soberbia se debería a su juventud o a sus millones que sale a hacer muchas declaraciones que luego pueden utilizar se pueden utilizar en contra suya porque se equivoca bastante y al final reconoció que le urgía el tema de la consulta popular es decir nos da a la interpretación de que se inventaron el conflicto con México para poder sumar puntos por eso yo decía de un falso nacionalismo para la consulta popular y ahí en la consulta popular le quiere meter gol a los ecuatorianos le hace 11 preguntas preguntas muy bobas 7 8 preguntas bobísimas pero le importaban 3 en particular el tema de concentrar los poderes policiales y las fuerzas armadas en sus manos que es así pasó por la situación crítica que está pasando el ecuador pero el tema del arbitraje internacional para disminuir la capacidad de los tribunales nacionales de resolver una disputa con inversionistas porque además este señor el viceministro esteban torres muy bobo discúlpenme la expresión diciendo que claro que tenían que ceder ante los extranjeros porque con ello pretendían incentivar la inversión perdón eso interpretado de otra manera es matar de un plumazo la soberanía de un estado si pone las decisiones difíciles frente a las corporaciones inversionistas las decisiones de tus tribunales en manos de esos tribunales internacionales y dos y ahí la gente dijo no ahí perdió esa pregunta la perdió y luego el tema de las horas laborales la precarización del trabajo que decían no no pero es que esto es para que la gente recién egresada los jóvenes vayan teniendo experiencia así nada más que mal pagadas sin antigüedad sin prestaciones y sin muchas cosas que son características del neoliberalismo que ve a la mano de obra no como seres humanos que están invirtiendo de su tiempo de su salud y de su vida para trabajar sino ven a la mano de obra como una mercancía más que puede ser intercambiable lo que se conoce en la teoría de relaciones internacionales como la fusibilidad del individuo todos somos intercambiables y y y y y y